¡Uuuh! ¡Muay! ¡Buenos días, mundo! Madre mía, chicos, el otro día estaba pensando una cosa, o sea, las cosas, ¿vale? O sea, las modas pasan muy rápido, o sea, algo puede estar hoy de moda que mañana ya va a ser algo anticuado. Por ejemplo, recuerda que hay canción de... ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ah! Que hace un año era lo más de lo más y ahora pues nadie se acuerda de esa canción, la verdad. O sea, espera un momento, voy a abrir la puerta. ¡Sí! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dame tu cosita! Pero tú qué haces aquí, pero... ¡Dame tu cosita! ¡Ah! 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 ¡Dame tu retito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dame tu retito! ¿Qué va a ser el reto de likes? ¡Dame tu cosita! ¡Ah! El reto de likes va a ser de 11.111 likes. ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! Y que todo el mundo esté suscrito. ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Páganme a mí! ¡11.111 likes! Pues venga, chicos y chicas, ya me has escuchado. ¡Ah! ¡Dame tu cosita! Tenemos que llegar al reto de 11.111 likes. Si todo el mundo tiene que suscribirse para más videos de Minecraft, vamos, chicos, dale like. ¡Dame tu cosita! ¡Ah! 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 ¡Dame tu cosita! para esto me parece muy bien que hayas puesto el reto like pero que haces aquí en mi casa o sea, dame tu cosita, bailar, bailar, dame tu cosita, dame tu cosita, dame tu cosita, dame tu cosita, para los pies, pero, hey, dame tu cosita, pero que me acabas de romper un cri, a ver, bueno, da igual, a ver, que haces aquí en mi casa, a que has venido, porque tienes una guitarra en la mano, para recordar que dame tu cosita la mejor canción, dame tu cosita, dame tu cosita, dame tu cosita, dame tu cosita, bueno, vale, oye, no te lo niego, pero ¿no crees que estás un poco pasado de moda ya, compañero? ¿pasado de moda, yo? ¡imposible, soy como la macadena! ¡dame tu cuerpo, alegría, cosita! si, son pocas canciones en el mundo, pero dame tu cosita, el año pasado era lo más, ¿vale? ¿lo sigue siendo? ¿lo sigue siendo? ¡dame tu cosita! no, yo creo que deberías de sacar una nueva canción ¡dame tu cosita! ¡dame tu cosita! ¡Eh! Pero, pero, un momento, pero, para, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué haces? Aquí no pídeme cosas, ¿a qué has venido? A dar la cosita. Pero, ¿qué has venido? ¿A promocionar tu canción o...? La cosita, sí, dame tu cosita, mejor canción, jaja, dame tu cosita, de beso. Bueno, a ver, ya, ya, si ya la has escuchado, sé que hay canciones, no hace falta que te promociones, ya estoy cansado de escucharlas, la he escuchado muchas veces y la gente también. Antes salías de todas partes en el canal, apareciste gigante, luego te convertiste en el bebé noob, o sea, no sé, un montón de cosas que hemos hecho, me he disfrazado, dame tu cosita, pero, a ver, eso fue hace mucho tiempo, ¿vale? Tú ya no molas, ¿vale? Eso que lo dices, yo molo, mira, todavía sigo siendo trending. No, no, ya no eres trending, sí, tienes visitas, pero de hace un año, o sea, la gente hace un año escuchaba tu canción, ya no. ¿Cómo que no? Dame tu cosita, siempre, oh, no, 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 Dame tu cosita, no voy a parar, dame tu cosita. Vale, vale, pero yo creo que deberías avanzar por el bien de tu carrera artística, ¿eh? Dame tu cosita, que me des tu cosita. No se puede ir solo de una canción. Dame tu cosita. Ah, 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 ahora sí, ¿no? Bueno, eso, a ver, dame tu cosita, que me parece bien, ¿vale? Que le vayas diciendo al mundo que no conoce tu canción, tu canción, ¿vale? Pero yo, que la conozco hace tiempo, pues no me resulta nada nuevo, porque ya la he escuchado ochenta veces, más, o sea, veinte mil. Ya la tengo, ya sé, los nuevos títulos. Dame tu cosoto, oh, oh, dame tu cosoto, oh, oh, dame tu cosoto, oh, oh, dame tu cosoto. Pero si es la misma canción. Oh, oh, dame tu cosoto, oh, 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 dame tu coso, dame tu coso, oh, oh, dame tu coso, oh, 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 dame tu coso. ¿Qué quieres que te dé mi coso? Vale, espérate un momento, espérate, espérate, que te lo voy a dar. Oh, dame tu coso. Madre mía, chaval, que calcino es el tío este, dame tu cosita, o sea, de verdad. Dame tu coso. Es muy calcino, yo no sé, que viene aquí a promocionar, a, no sé, a molestarme, que me ha roto la pecera, me ha roto una ventana, se va a enterar, espérate, espérate tú. A ver, espérate que nada. Voy a guardarme esto para después, por si acaso, no va a ser que se ponga un poco tonto, ¿vale? Así cojo y le reviento, ¿vale? Pero mira, ¿qué tengo? Tengo esto. Yo creo que lo voy a mandar a la luna, que es donde debería estar, ya que como es un alien, pues mira, lo voy a mandar a su planeta, ¿vale? Que haya ahí un poco de promoción, ¿vale? En su sitio natal. A ver, compañeros, hola, dame tu cosita, ¿qué tal? Dame tu cosita, muy bien. Oye, una pregunta, ¿tú eres famoso en tu planeta? Todavía no, primero quiero ser más aquí. Vamos, venga, es tu momento, venga, amigos, hacia el infinito y más allá. No, sigue estando. Hola. Dame tu cosita. Perdón, perdón, perdón. Mira, 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 ahora sigue. ¡Wow! Hala, ya está. Y así como terminamos con el problema. Vale, a ver, voy a hacer una cosa, ¿vale? A ver, viendo, ¿vale? Que esto sigue pasando, ¿vale? De que siguen hablando de dame tu cosita, que sigue esto aquí. Yo estoy cansado ya de que venga, de que siga con su ocasión. Así que voy a intentar acabar con esto de una vez por todas, ¿vale? Así que mira, me voy a sentar aquí en el ordenador. Voy a abrir el correo electrónico. Y vamos a enviarle un correo electrónico a mi amigo, el Dr. Nick. Mira. Hola, Dr. Nick. ¿Qué tal? Soy Masi. Necesito tu ayuda. Hay un ser de otro planeta que me está perturbando. No me deja dormir. Y encima me molesta. Se llama Dame tu cosita. Y tiene una canción. Necesito que acabes con su existencia. Gracias, Masi. Hala. Ya está. Enviado. Vale, perfecto. A ver. Que me pase por el laboratorio. ¡Oh! Mami, si me acaba de contestar. Vale, perfecto. Pues venga. Vamos a acabar con él. O sea, lo he mandado muy lejos, ¿vale? No creo que haya llegado a su planeta porque, a ver, la Gravity Gun esa no tiene tanto alcance. Pero yo creo que he llegado a mandarlo un poco lejos para tener ese margen de tiempo para hablar con el Dr. Nick e intentar hacer algún experimento, alguna pócima o algún cálculo o lo que sea que haga que Dame tu cosita desaparece para siempre. Así que, bueno, estoy muy feliz por llegar a ese punto. Vale, vamos por aquí. Subimos a la montaña y para adentro. Vale, perfecto. Cierro la puerta y allá que voy. Vale, a ver, Dr. Nick. ¡Míralo, ahí está! ¡Dr. Nick! ¡Hola, compañero! ¡Eh! ¡Soy el Dr. Nick! ¡Me he leído tu mensaje! Exactamente, compañero. Llegas en el mejor momento. Necesito que termines con Dame tu cosita. ¡Ah! ¡El de la canción ese me encanta! ¡Dame tu cosita! ¡Dame tu cosita! Sí, sí, a mí también me encanta. Bueno, o me encantaba. Ya es como que estoy un poco cansado. Necesito que acabes, ¿vale? Es que finiquites, que finalices con su existencia, ¿vale? Para que nadie vuelva a escuchar más esa canción. ¡Desaparecer aquí, por aquí! Exactamente, exactamente. ¡A dame tu cosita! Sí, es un bicho verde ahí largo con una guitarra en la mano. Vale, la desaparición, hacerla grande. Exactamente, exactamente. ¡No, no, no! ¡No puede ser, no! ¡No, cáncer! ¡Qué pasa, qué pasa! ¡Qué hace! ¡Ay va! Que no lo he cancelado. ¿Qué has hecho? Que no le he dado... Que a ver, que la desaparición no es que la hayas hecho grande, sino que he hecho grande. A ver, a dame tu cosita. ¿Qué? ¿Qué lo has hecho grande? O sea, has convertido a mí en tu cosita grande. O sea, con lo cual ahora es peor todavía. ¡Doctor Neal, la has vuelto a liar! Sí, la has vuelto a liar. Ha aparecido donde siempre. ¡Vamos, corre! ¿Por qué donde siempre? No me digas que estáis debajo, doctor Neal. ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Qué me estás container? Madre mía. Toma. Que no funciona esto. Ahora, vale, perfecto. ¿Tienes armas? Toma, yo te doy. Déjame, mira, mira lo que tengo. Vengo armado y preparado. Eso es para ti, doctor Neal. Vale, no tengo de todo. Vale, no me digas que estáis ahí debajo, tío. De verdad, en serio, doctor Neal. Te pido un favor, que termines con el sufrimiento. Déjame tu cosita. Y lo que haces es que ahora es peor todavía. Ay, que no todo... Yo qué sé, no soy el ser perfecto. Ya ya sé que ahora es el ser perfecto, pero al menos... Ya que te haces llamar científico o profesor o doctor. Al menos debes de proporcionar cierta seguridad en las cosas que haces, ¿eh? Porque al final sé yo más que tú. Qué muy grande, es demasiado grande. ¿Cómo que está aquí? ¡Madre mía, pero qué es eso! Pero, dame tu cosita. Pero, doctor Neal, vale, a ver, voy a hablar con él en un momento. Dame tu cosita. Hola. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Oye, es que ha habido un error, ¿vale? Es que no te queríamos hacer grande, así que tenemos que acabar contigo, ¿eh? Dame tu cosita. Te voy a matar. ¿Cómo que, cómo que te voy a matar ya a ti? ¡Toma! ¡Toma, eh! Venga, que te acorralas. Venga, doctor Neal, vamos. ¡Uno 7! ¡Voy para allá! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Recarga y también! ¡Recarga y también! ¡Vamos ahí, disparale! ¡Dame tu cosita! ¡Toma! Te voy a dar tu cosita de verdad. Mira, mira, mira cómo me gusta la cosita, ¿eh? ¡Como te gusta las varas! ¡Uy, que viene, que viene, que viene, que viene! ¡Dale ahí! ¡Dale ahí! ¡Dale ahí! ¡Dale ahí! ¡Dale ahí! ¡Dale ahí! ¡Madre mía! ¡Venga, ahora qué! ¡Ahora qué! ¡Eh! ¡Toma, toma! ¡Mira qué gigante! ¡Toma! ¡Yo soy gigante! ¡El líder de este barrio! ¡Dale ahí! ¡Dale ahí! ¡Dale ahí! ¡Dale tu cosita! ¡Dale tu cosita! ¿Ahora qué vas a decir? ¡Dale tu cosita! ¡Exactamente! ¡Exactamente! ¿Qué vas a decir ahora? ¡No tienes ninguna opción! ¡Ahí está! ¡Lo hemos conseguido, doctor Neal! ¡Hemos acabado con... ¡Dale tu cosita! ¡Se acabó el sufrimiento! ¡Se acabó esta canción! ¡Se acabó este momento de la vida en el cual solo estábamos pendientes de una maldita canción, de verdad! ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Uh! Doctor Neal, no lo hagas, ¿eh? Que te estoy viendo... ¡No sigas con la canción, ¿eh? ¡La canción ya no se acuerda! ¡Dale tu cosita! ¡Ya! ¡No, no, no! ¡No hay desacuerda de esa canción, doctor Neal! ¡Dale tu cosita! ¡Dale tu cosita! ¡Dale remix! ¡Ute! ¡Ute! ¡Doctor Noob! ¡Dale tu cosita! ¿Qué dice? ¡Ay, doctor Neal! ¡Dale tu cosita! ¡Ah! Creo que te he afectado un poco el acabar con dame tu cosita, así que tengo que hacer una cosa. ¿Qué vas a hacer? ¡Ay, doctor Neal! Eh, cuando te cures, ¿vale? Cuando se te pase todo, ¿vale? ¡Avisame, ¿vale? ¡Por ahora, pues! Como que te vas viendo la canción en algún momento, ¿eh? ¡Yo no me voy a llevar a ca... ¡Ah! ¡Has fallado! ¡Me voy! ¡Mi casa! ¡Que he desmontado mi casa! ¡Pero que! ¡Ay! ¡Y te quemo la casa! ¡Eh! ¡Ven pa' acá! ¡Pero ven! ¡Ven pa' aquí, que te pillo! ¡Ven pa' aquí! ¡A ver si te va a dar tu cosita! ¡Toma! ¡Ahí está! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ah! ¡Madre mía, cabal! ¡Eh, maldito! ¡También me ha quemado la casa! ¡Pero, madre mía! ¡No puede ser! ¡Madre mía! Vale, vale, tengo que llevar a los bomberos a algo ¡Tengo que acabar con este fuego! ¡Pero que se está propagando por toda mi casa! ¡Adiós, mire, mire, mire! Vale, vamos Acaba con todo esto, acaba con todo esto Vale, perfecto Ahí ya está bien Vale, tengo un poquito de riesgo Pero ahí, madre mía O sea Todo esto ha sido por dar mi cosita en Minecraft ¡Chao!